Muy buenos días, gracias por mantenerse en sintonía. Miren señores, a veces uno quiere chancear al gobierno, pero definitivamente teniendo funcionarios tan malos como el actual ministro de Hacienda y en alguna medida parte del staff del Banco Central, porque ya yo sé que don Héctor Valdeja Luis lo utiliza para dar discursos, pues definitivamente resulta prácticamente imposible, porque no pudo haber un ministro de Hacienda más malo en este gobierno y que va a completar un cuatrenio, lamentablemente, cuando se atreven a publicar esta tremenda barra basada. Oigan bien, la disciplina fiscal permite cerrar el año 2023 con un déficit menor al proyectado. Y por otro lado entonces tenemos al gobernador del Banco Central y al Banco Central en su conjunto, me refiero a la Junta Monetaria y a todo el staff del Banco Central, promoviendo indicadores macroeconómicos que no se corresponden con la verdad de una economía sana. Y es el caso de República Dominicana. República Dominicana, dado a los diferentes factores que inciden al respecto de nuestra economía en relación a la influencia que tiene un Estado sobre ella, pues lamentablemente se encuentra en una situación sumamente difícil. Nosotros habíamos resaltado en comentarios anteriores el hecho de que República Dominicana tuvo un crecimiento económico de casi 2.5% en el año 2023. Que lo resaltamos de manera positiva, porque todo eso fueron relativas diligencias hechas por el Banco Central para que ese crecimiento económico se diera, a pesar de que fue el producto de haber financiado los consumos de los ciudadanos y empresas, incluyendo los consumos, los gastos corrientes del actual gobierno de Luis Abinader, que habla del manejo responsable de las finanzas públicas en cuanto al déficit se refiere. Pero ¿qué resulta? Ya el año cerró. Ya el año cerró. Y se vieron obligados a decir de cuánto fue el déficit con el que concluyó el gobierno dominicano sus finanzas durante el año 2023. ¿Y ustedes saben de cuánto fue? Un 3.1% del PIB. ¿Qué significa eso? Oigan bien. Que el Estado Dominicano financió en alrededor de 0.6% el crecimiento económico que tuvo la República Dominicana. Pero eso solo no dice nada. Lo que dice de la irresponsabilidad financiera de este gobierno, ¿verdad? Que si yo tuviese un financiero así manejando mi finanza, en el caso del gobierno de Luis Abinader, lamentablemente el PRM, no hiciera nada ahí sentado. ¿Verdad? Resulta que financiamos ese crecimiento económico con un déficit de 3.1%, 0.6% más que el crecimiento económico que tuvimos y que el mismo financió gastos corrientes. Que parte de ese dinero que se tomó prestado se tomó para refinanciar deudas, para pagar intereses y para patear la deuda que se venció en el año 2023 para comprometer nuestros ingresos futuros y coger dinero prestado para pagar nóminas, pensiones, servicios, restaurantes, viajes, entre otras variables no menos importantes que no le agregan valor a nadie. Que fue como tomar un préstamo para irse de viaje y no para emprender, para poner un negocio, para generar más riqueza, para sembrar arroz. Eso pasó aquí durante el año 2023. Y por otro lado entonces, para este nuevo año, porque existe la posibilidad de que en los próximos meses nos salten con el siguiente ejercicio. porque como el Producto Interno Bruto es la variable con la que se comparan una inmensa cantidad de indicadores económicos, pues va a resultar que un gobierno que ha tomado 40 mil millones de dólares, que no ha sabido defender para qué ha tomado ese dinero porque son unos incapaces, incluyendo al Ministro de Hacienda en ese paquete, sobre todo a él, no ha sido capaz. Oiga, le voy a dar un tips. El gobierno dominicano ha tomado ese dinero prestado para seguir refinanciando las deudas que recibió, pero no es capaz de decir eso. Oigan bien, le estoy dando esa. Gratis. ¿Verdad? Pero son unos incapaces de marca mayor. Y resulta entonces que ahorita se va de tapabú. Esto que yo estoy diciendo está en la página de yo publicado. Diciendo que la deuda del Estado Dominicano bajó en relación a nuestro Producto Interno Bruto. Otra excusa barata para seguir tomando dinero prestado y seguir financiando déficit. Pero no pasa nada. Esperemos no para el año. Prepárense para el año 2025 cuando vamos a tener que enfrentar la cruda realidad de la irresponsabilidad financiera de estos últimos cuatro años y de los próximos cuatro años más si se reeligen. Al margen de que tuvieron que asumir todas las irresponsabilidades de gobiernos anteriores en el año 2024. Así que a mí me da mucha pena y mucha vergüenza cuando entre el Ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana. ¿Verdad? Y sabiendo lo delicado de la economía porque eso es público. todos esos indicadores lo tienen las principales instituciones financieras de la República Dominicana ya lo tienen y están analizando lo que va a pasar en este país. Y sobre todo cuando nos estamos dedicando a financiar el consumo ¿cómo la gente va a pagar? Ellos mismos saben que en República Dominicana hay una crisis mínimo cada diez años en el sector financiero. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a financiar el consumo y no la producción. y que tenemos tasas de interés promedio de la más alta de la región y oigan bien eso es a título personal y a título privado. Ahora ¿qué resulta? Que eso también se está presentando en la finanza del Estado Dominicano. Nosotros hoy pagamos intereses que exceden entre tres y cuatro puntos las tasas de interés del primer gobierno de Leónel Fernández cuando República Dominicana empezó a organizar las finanzas públicas ¿verdad? Y que ya República Dominicana empezaba a ser objeto de crédito después del desastre que hizo Hipólito Mejía en República Dominicana ¿verdad? Del cual es miembro ahora y que parece que le vino la divinidad del cielo a Hipólito Mejía que le va a agregar algún valor a este gobierno porque no lo pudo hacer su gobierno y no lo va a hacer en este porque donde Dios no puso no puede haber. Entonces yo creo que deben tener mucho cuidado con algunas con algunos indicadores macroeconómicos porque aquí se desvela de dónde salió el dinero para financiar ese crecimiento económico al margen de que solamente el dólar se apreció frente al peso en 4.88% y que además la inflación fue de 3.59% ambos de manera indistinta absorben el 100% de ese crecimiento económico. Miren no debo dejar pasar la oportunidad ya para concluir para hablar de la Semana Santa y de la y de lo que reflejó esta conducta y ha reflejado durante los últimos 20 años 30 años quizás más la situación del tránsito y de las decisiones que toman los ciudadanos al momento de manejarse en las vías en todas las vías de República Dominicana y eso ha ido en un proceso de degradación yo recuerdo entre los 80 y los 90 cuando era niño y acompañaba a mi padre cómo se conducía en todas las autovías claro no quiero comparar la cantidad de vehículos que existen en República Dominicana pero eso se evidencia inclusive hasta en lo que vemos en la televisión dominicana en relación al nivel de degradación al que hemos llegado en la misma medida en que nuestro sistema educativo se ha ido degradando en esa misma medida eso se ha ido reflejando en las imágenes que recibimos a través de los medios de comunicación todos y a través de cómo el tránsito y la movilidad en República Dominicana se va desenvolviendo hasta aquí y a través de las autoridades